muy bien y aquí hay un patio o un jardín central un jardín interior que vamos a provocar en esta parte para que tengamos iluminación y ventilación entramos aquí a la recámara de planta baja que sería la primera recámara que construirías y entonces sería aquí también la ventilación iluminación para esta recámara ya quedó más amplia quedó de cuatro metros y su vestidor en esta parte aquí tenemos su vestidor y su baño baño completo para esta recámara wc regadera y lavabo y todo esto es área de closet y cajoneras aquí para este vestidor vamos a colocarle las medidas a esta recámara nos vamos a ir en orden tiene cuatro metros de ancho son los cuatro metros que no habíamos alcanzado la ocasión anterior ahora sí ya tiene cuatro metros y aquí tiene punto 5.09 no este vestidor parece que lo reduje pero muy poquito para que me dieran los cuatro metros porque hice otro recorrido aparte no en otra parte donde vamos a ver ahorita 461 y en el lado corto 294 pero en el lado largo quedó de 5.09 y aquí 2.46 ahora este baño tiene dos metros es el baño le de la recámara tiene dos metros por dos metros dos por dos metros bien ahora este cubo de iluminación y ventilación vamos a colocarle sus medidas son medidas interiores de paño interior a paño interior de muros si no estoy contando muros aquí son dos metros de ancho es decir son medidas libres por 5.09 2 por 5.09 es este jardín interior